Yo estoy hablando, weah, weah Pero todavía te gusta Gantan Rosa Te gusta todavía Gantan Rosa, pero no mire a tu biografía, weah Pero ahora, ¿te gusta Gantan Rosa? Estoy todavía, tengo los nuevos temas Ya vos, ¿te gusta Anathema? Anathema, MyTimeRay, PrayLog Y Supernova Y Supernova Supernova Ya vos, ¿te gusta Gantan Rosa? Yo creo que sí Ya A veces, a veces, a ver Si cuesta el candidato A ver, la revista Lo malo es que la juegue, ¿tu ves ese buen del cuerpo? Para Youtube Para Youtube No te confines Me voy a coger la hueá Youtube ¿Tú? Ah Una palabra Saludos al leito Feliz cumpleaños Feliz Feliz Black Metal A ver Felipe, aquí Darío, te voy a decir un saludo del cumpleaños ¿Qué es Black Metal? ¿Te gusta 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 Black Metal? ¿No? ¿Qué es Black Metal? ¿Qué es Black Metal? ¿Qué es Black Metal? ¿Wood? ¿Para Black Metal? ¿No? ¿Para Black Metal? ¿Sí? ¿Para Black Metal? Pero escucha un segundo, mira, en los 90 cuando este hombre era más chico, miren, se gustó de moda el Black Metal. Battery, Battery, también. El Under the Sky. Pero yo te digo, musicalmente, pero con la boca, con la letra, con la boca, con el topino. Yo no te olvido que tuve que pasaste el nuevo disco de Quirofino hace un tiempo, el Call of Duty. Oye, ese disco bueno, mira, lo mejor del disco eran los tres primeros, pero el cuarto de Quirofino que tuve. Y el sexto, de Quirofino que tuve. Segundo, a mi, ya no hablo. Oye, este video va a favoritaria, un saludo para Leito, que tal es el cumpleaños. Bueno, Leito, te mando un saludo acá con todos los cabros. Pronto estaremos contigo allá, weón, en tu casa. Falta, está helado, weón, falta un poco de parafina en esta, weón. Subió la parafina, así que nos vamos a ir. Oyo! Va a ser la cucha para comprar parafina. Va a ser la cucha para comprar parafina. Ja 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 ja. Gracias por ver el video.